Música Hace un par de fechas no sé dónde estás Te llamo por teléfono no me contestás Me dejaste tirado y no hablamos nunca más Es obvio todavía no te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y que olvidarte de las veces De toda la risa y de toda la estupidez Luego del sexo me pedía que te beses Luego del sexo me pedía que te beses Pero mejor vete Ya no quiero creerte Ya no quiero creerte No quiero creerte No quiero creerte No quiero creerte Me dejaste tirado Y no hablamos nunca más Es obvio todavía No te dejo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va a comparar lo que hicimos en el cuarto Si te incluso de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto